Tercera carrera. Se da la partida con la velocidad interna del grupo TV Cable. En el último lugar, Lobito y comanda Oceanida. Medio cuerpo de ventaja, en el segundo lugar aparece Estampida. Tercera Navratiloa por fuera, dos y medio a la puntera. Enseguida Florito en el cuarto lugar, luego Lobito en el último puesto, Daju. Faltan para la meta, 900 metros. Oceanida adelante, trae tres cueros de ventaja. Estampida viene en el segundo lugar. Luego por dentro, Lobito, cuarta Navratiloa por fuera. Florito corre a siete cuerpos en el último lugar. Lejos, Daju. Faltan 600 metros para la meta. Oceanida adelante, a cinco Estampida. A seis y medio, Lobito. Por fuera trata de acortar Navratiloa. Luego está Florito, a ocho largos. En el último lugar, Daju. Van a girar la última curva. Oceanida adelante, Estampida, cuerpo y medio. Por fuera, Lobito y más abierta viene Navratiloa. Navratiloa, faltan 300, Estampida entra a dominar. El Lobito por fuera y con fuerza Navratiloa. Faltan 200, Estampida. Por fuera Navratiloa, al centro el Lobito. Navratiloa pasó, el Lobito un cuerpo. Faltan 100, Navratiloa. El Lobito a medio cuerpo. Navratiloa, el Lobito a medio cuerpo. Navratiloa primera. El Lobito, Estampida, Oceanida. Florito, Daju y así llegaron. Faltan 100, Navratiloa. 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 Faltan 100, Navratiloa.